...el inventor del autogiro vivió en Getafe... ...sí, y amenaba a estudiar en los escolapios... ...Víctor Sánchez de Lamo... ...¿quién es, Víctor?... ...y jugador de fútbol, Alfonso Pérez... ...jugador del Barcelona y del Real Madrid... ...oye, y Carmen Machi, ¿eh?... ...súper actriz, grandísima actriz... ...¿cómo surge vuestra asociación de Getafe al Paraíso?... ...eh, pues en Facebook... ...nos juntamos un grupo de amigos... ...nos hablábamos por el Facebook... ...empezábamos a poner nuestras fotos de nuestra niñez... ...cada vez teníamos más fotos, cada vez más... ...y ya decidimos, puesto que teníamos tantas fotos... ...porque no se las enseñábamos a todo Getafe. Normalmente, pues todos los años... ...buscamos una innovación para toda la gente de Getafe... ...en esta ocasión hemos traído este coche... ¿Y de qué año es? Este es de los años 60. O sea, que cuando ponéis en marcha la asociación... ...empezáis a maquinar, nunca mejor dicho, ¿no?... ...cosas para exponer, maquetas, objetos... ...las maquetas que hago recreaciones... ...y las exponemos de los edificios antiguos de Getafe. Hacemos los rincones... ...hacemos habitaciones, una escuela... ...una escuela antigua, que además de hacer las maquetas... ...fabricamos nosotros los muebles. Vos, que empiezas a recrearte en las fotografías... ...para hacer las maquetas, ¿no?... ...en las fotografías, en el archivo municipal... ...y en mi cabeza, que recuerdo... ...cómo eran los edificios antiguamente. Pues sí, sí que tenéis fotos, ¿eh, Luis? ...los edificios que tenemos. ¡Madre mía, además fotos preciosas! ...la cabina del Vildero del 1934. ¡Casi nada! Aquella en concreto es muy bonita. ¿Cuál? Aquella que están estas chicas delante... ...son unas chicas de los años 60, súper modernas. ¿Sí? Quiero, vamos a ver cómo están en la actualidad. ¡Venga, vámonos! ¿Estamos guapas? Estáis tan guapas como la de la foto que tengo aquí. Oye, pero no es la misma fuente. No es la misma fuente. Ahora estamos en el 2016. 2016 y esta es... La Cibelina. La Cibelina. ¿Y vamos a dónde vamos a ir ahora, Luis? Vamos a ir andando por la calle Madrid. Esta es la calle Madrid. Antes era una calle que siempre ha estado asfaltada... ...porque era la principal, era el camino real... ...de Madrid a Toledo, de Toledo a Madrid. Getafe viene de la palabra árabe sata... ...quiere decir camino largo, cosa larga. Getafe está hecho a la larga. Es que a las afueras de las calles estas... ...tocos, ralones, vaquerías... Getafe era un pueblo al principio eminentemente agrícola. ¿Pero esta qué es? Pero bueno, por favor, pero bueno, por favor, pero bueno, por favor. ¿Esta también es de Getafe? Sí. ¿Nacida aquí en Getafe? Ay, qué maravilla, qué guapa. ¿Cómo se llama? Se llama Ruth. ¿Ruth? ¿Pero Ruth, qué guapa vas? Pues nada, hasta luego. Uy, qué cosas más chulas se ven por aquí, por la calle Madrid. María Jesús. De todo, aquí puedes ver de todo. Sí, es una calle muy de tránsito para encontrarse a los amigos. Si quiero ver a alguien... Sí, te quedas aquí un rato y pasa todo el mundo, ¿no? Esta foto está hecha aquí. Ah, qué bueno. Cuando la calle Madrid todavía no era peatonal como ahora, pues entonces los sábados, los fines de semana, en las fiestas, lo que hacían era poner calle peatonal y entonces el público pues tranquilamente transitaba por lo que era la calle Madrid. Mira, aquí tiene la fuente más antigua de Getafe, de 1890. La llaman la fuente de la calle Ricardo de la Vega. Ricardo de la Vega era un sainetero que vivió en Getafe, casó con una getafeña y además nosotros tenemos nuestro nombre de un sainete que hizo, que se llamaba De Getafe al Paraíso, la familia del Teo Maroma. De ahí cogimos nuestro nombre para darle un guiño a don Ricardo de la Vega. Oye, habría que hacer una canción nueva, ¿eh? De Getafe al Paraíso. De Getafe al Paraíso. Paraíso es, tú, paraíso es, el paraíso es, el paraíso es. Pero bueno. Hola, buenos días. Ruta 179. Sí. Soy fan vuestro. Sí, hoy. ¿Cómo te llamas? Carlos, Carlos Rodríguez. Soy de Getafe de toda la vida, ¿eh? Y tengo una tienda de decoración desde hace 50 años. Ah, o sea que tú también tienes historia aquí, ¿no? Por supuesto, claro. Bueno, pues nada, que sigas viendo Ruta 179. Muchísimas gracias. Adiós. 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 Mira, Carla, este es el... Te veo mucho. Ay, ¿que me ven mucho? Con el pimienta de Castilla-La Mancha. Ay, qué rico. Qué maravilla. Pues va, zápatelos. Hola. Hola. Hola, bonita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Y tú quién eres? Yo soy Carla, ¿y tú quién eres? Yo soy Charo y te veo todos los juegos. Ah, muy bien. Oye, saluda a Ruta 179. Ay, qué bien. Venga. Saluda a Ruta 179. ¿Sois daquís de Getafe? Sí. Bueno, hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós. Ah, ¿que me haces una foto? Adiós. ¿Qué me ibas a contar? Bueno, Carla, te iba a contar que este es un Oscar, el Oscar Burger, es una primera casi hamburguesería, una de las primeras de los años 70, y se llena de gente porque hacen unas hamburguesas buenísimas. Buenísimas. Mira, ya estamos en la plaza del ayuntamiento. Aquí tenemos... Qué bien que atiende la plaza del ayuntamiento, ¿eh? Sí, mira, aquí tenemos el bar más antiguo, donde se hace la mejor limonada de las fiestas. Uy, qué rico. Y aquí tenemos una tiendecita que es la tienda de Catalino, la más antigua. Hola, Catalino. Catalino, ¿eres tú? Mucho tiempo hace que estás por aquí. Me voy a poner aquí. Pues llevo aquí 45 años. Casi nada, ¿no? Claro. Y la frutería está del año 1947. Viene desde mis suegros a mi mujer. Y yo tuve la suerte de casarme con ella. Ajá, mira. Y entonces ya me metieron en la fruta también, ¿sabes? Te metieron en el ajo y en la fruta. Sí, igual, porque ahora mismo, claro, si hubiera que cambiarla, yo no sé ya si nos daría licencia, porque así que reformarla de arriba abajo. Ya. Fijaros lo que tiene aquí. Moniatos. Tienen los moniatos más grandes de España. Batata y moniatos. Batata y moniatos. Habla con propiedad, Carla Hidalgo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, que vaya muy bien. Pero bueno, qué terraza, qué increíble, se ve todo Getafe desde aquí. Podemos ver los escolapios ahí detrás, la iglesia de la Magdalena, la catedral. Y el Cerro de los Ángeles, no se te olvide. El Cerro de los Ángeles. Lo más importante, por favor. Y lo que no debéis dejar de ver, aunque aquí no se ve, es el hospitalillo, el hospital de San José. Aquí podemos decir que... Que nos hemos traído de Getafe al paraíso. ¡Hombre!